...habían detectado aproximadamente 30.601 incendios este año en la Amazonia. ¿Con cuerdos? ¿Se habrá lastimado a alguien? Se han ido a todos ardiendo en Brasil, pero fuera de la Amazonia. Yo me hice mierda. ¿Vos chocaste? No, estaba el caballo tirado. Ah, ¿y quién se lo llevó a puesto? No sé. Yo lo agarré, el caballo tirado a los pies. ¿Con qué lo agarraste? Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Está bien, usted. ¿Eh? Está bien. No la vimos. Nosotros vimos cuando ya me comió el busto, vi yo el busto, no sabía lo que era. Me rompió todo el... Me da golpe en el delantero. Yo volqué, casualidad. Por eso digo, usted no se hizo nada. No, la auto sí. Sí, bueno, la auto se...